Hace un momento le dimos a conocer sobre allanamientos que se estaban efectuando precisamente en el departamento de Escuintla. Sin embargo, también aquí tenemos estas imágenes de lo que está ocurriendo en Tactic. Esto en Alta Verapaz se están realizando dos allanamientos. Vean ustedes la forma en que los elementos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil están ingresando por la parte alta de esta vivienda, ya que al momento de solicitar que abran la puerta, las personas han hecho caso omiso de la acción de la policía por esas razones que están ingresando por la parte de arriba. Según la información que se da a conocer, se trata de unas diligencias que están efectuando el Departamento Contrapandillas de la Policía Nacional Civil, dos diligencias de allanamiento en búsqueda de objetos ilícitos que ayuden a fortalecer procesos de investigación y ejecutar posibles órdenes de captura. Esta es parte de la investigación que se está haciendo. Finalmente se realizan estos allanamientos. Como les indico, las personas que están en el interior se negaron a abrir las puertas. Por eso tuvieron que entrar de esta forma los agentes de la Policía Nacional Civil, que están sobre todo protegiendo a los fiscales del Ministerio Público. Nosotros estaremos también pendientes de esta información y de los otros allanamientos que se efectúan a nivel nacional para poder llevar los resultados.